Vamos a proceder a hacerlo porque siempre se hacen delante del cliente. Se pone el boquerón crudo y a continuación vamos a ponerle perejil. Perejil se le pone muy poquito, solamente se coge un pillisquito así, pero muy poquita cosa. Casi nada, ¿eh? Solamente una mijina de casi nada, muy poquito. Ya está, ya está, muy poquito. Eso sí, ajo, mucho. Se coge un puñado así en grande y se le pone mucho ajo, mucho ajo. Para coger el tren, te quedas solo en el vagón, no hay quien te aguante. Y otra cosa, cuando se hace en casa se puede hacer con las manos. Aquí, como estamos en un restaurante, lo hacemos con las pinzas porque estaría feo con las manos. Bueno, sacudimos bien las pinzas. Eso es, como se pega el asco a las pinzas. Y ahora le vamos a poner un poquitín de sal. La sal siempre se la ponemos a gusto del cliente. Si el cliente nos pide medio, pues ponemos medio. Y si nos pide medio un poquitín menos, ponemos medio un poquitín menos. Y si nos pide medio un poquitín más, pues ponemos medio un poquitín más. En este caso, vamos a hacer medio un poquitín menos. Ponemos, el salero está por aquí, pues ponemos medio. Eso es. Eso es medio. Medio salero. Ahora, como el cliente pide medio un poquitín menos, cogemos así y quitamos un poquitín menos. Ya está. Ahora vamos a poner este vinagre. Que es un vinagre de lo más barato que había en el mercado. Ya no había otro más malo, no tiene ni color. Solo pondremos una jotita. Eso es, ya está. Y ahora pondremos este aceite. Normalmente, la gente lo pone en vinagre unas horas antes. Nosotros lo vamos a poner, solamente lo vamos a poner un poquito de un aceite de eso. Y le vamos a poner, ahora este aceite, que es un aceite muy especial. Es un aceite de colza contaminada. De este, como me costó muy barato, pues pongo mucho. Pero no voy a perder el tiempo con el chorrito, no. Vale más rápido. Así. Ya está, ya está, ya está. Ya no pongo más. Voy a poner esta bandeja porque si no se me va a derramar. Muy bien. Ahora vamos a poner este vinagre, que es un vinagre muy especial. Es un vinagre que está hecho con uva de Cabernet Sauvignon, aquí en el vendré. Este vinagre, como es muy fuerte y es muy caro, ponemos poquito. Pero no ponemos poquito por fuerte, sino por caro. Eso es, solamente un poquito. Ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está listo. Ahora el que sea capaz, que se lo coma. Ahora solamente hay que coger, ligar bien todo. Dejarlo aquí un ratito para coger adobo. Hay que dejarlo como mínimo dos horas. Y en esas dos horas, el cliente tiene que ir viviendo vino sin parar. Y cuando esté borracho, ya lo puede comer. No se entera de nada. Voy a poner un poquitín de aceite, que me he quedado corto. Pero nada, una migina, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya no pongo más. Bien. Ya han pasado dos horas y ya lo podemos servir. Ahora, cogemos el pan. Esto para que no se despreche nada. Muy bien. Bueno, buenos no estarán, pero seguro que estarán salados. Eso es seguro. Muy bien. Normalmente no se lo come nadie, pero se pasa ratito, mientras que se ven a hacer. Muy bien. Para que no se note que están crudos y no huelan a pescado crudo, hemos comprado un perfume Paco Rabanne, que es un desodorante, aquel desodorante que se pone uno así para que no se abandone, un poquito de desodorante. Y ponemos un poquito de desodorante y ya está. Listo para comer.